Estamos hoy aquí concentrando a los docentes afiliados en esta primera jornada de paros de esta semana de 72 horas y en una actividad distinta, en una actividad especial, porque bueno, vamos a trabajar sobre lo que es recibos de sueldos, sobre la lectura de recibos de sueldos y también con jubilaciones, con personas que están interesadas, docentes que están interesados en jubilarse, que quieren interiorizarse sobre el tema. Para eso, bueno, tenemos un invitado que es Sergio Bruccini, que es de la Comisión Directiva Provincial y que bueno, él va a poder explicar un poquito más sobre estos temas. Buenas tardes Sergio, ¿cómo estás? La pregunta sería, ¿cuáles son las dudas que surgen al profesional al encontrarse con el recibo de sueldo? ¿Hay impedimentos en esa comprensión por eso de esta capacitación? Sí, el conocimiento siempre ha sido para nosotros como buenos maestros de escuela pública, que se tiene que socializar, no tiene que quedar en una sola persona. Entonces, la idea es eso, que todos los maestros, con el simple hecho de ser afiliados a LanzaFé, tengan la oportunidad de poder leer su recibo de sueldo, interpretarlo, ver qué es lo que tenemos, cómo vino confeccionado, por qué se confecciona así, por qué no de otra forma, qué debería mejorarse. O sea, todo un debate sobre como una confección, una lectura de un recibo de sueldo, que nuestro es complejo. Lo nuestro es complejo porque tenemos niveles distintos, no es lo mismo un recibo de sueldo de un maestro de nivel inicial, que uno de nivel superior, que horas cátedras, que directores, que tenemos toda la carrera, tenemos más de 300 cargos, entonces todos varían. Entonces, amerita a que estas capacitaciones sean importantes. Bueno, mi fuerte es previsionales, y bueno, todo lo que es, desde ya nosotros, el tema previsional para LanzaFé es uno de los puntos muy importantes, el compañero jubilado para nosotros es un afiliado más, y bueno, viene todo lo que es el servicio de que se pueda jubilar, las delegaciones, todos tenemos nuestros mecanismos de ayudarlos para que se jubilen de forma gratuita, seguir y luchar por ellos, por su jubilación, por su 82%, que la caja de jubilaciones sea nuestra, y bueno, y es marco de, como decía Claudia, también hay que hablar un poco del conflicto en el que estamos, no estamos en cualquier conflicto, es un conflicto muy largo, la provincia es responsable de tener un conflicto muy largo, es responsable de tener, desde el mes de junio, los salarios planchados de toda la administración pública, de todos los trabajadores, ganamos exactamente lo mismo que el mes de junio, y nosotros venimos bregando por paritaria, nosotros desde allá, desde el junio, decíamos, y lo presentamos por escrito al Ministerio de Trabajo, que queríamos un adelanto de los tramos que quedaban de agosto y septiembre. A medida que pasan los días, fíjese que hoy estamos parados, ya los últimos días de agosto, estamos prácticamente en septiembre, la inflación ha ido corriendo como todos lo han visto, y nuestro salario sigue siendo el de junio. Entonces, no nos equivocábamos cuando decíamos, adelante en las paritarias y vamos a discutir, porque ahora se complejiza más, poder llevar los salarios de toda la administración pública, por encima de la inflación, y algo para que nos cercene lo que hizo la inflación en lo que pasó también. Entonces, hay que hablar para atrás, y hay que hablar también para adelante, porque, bueno, la inflación, aparentemente, en la Argentina, va a ser muy alta cuando lleguemos a diciembre. Entonces, cualquier trabajador te va a pedir eso. ¿Ustedes esperaban la reacción y la medida que tomó el gobierno en cuanto a lo que son los descuentos que le van a revisar por los días de paro? Bueno, realmente es asombroso lo que hace el gobierno, porque en los primeros días salía el ministro de Trabajo a decirle que no, el derecho a huelga está garantizado en la provincia de Santa Fe. Resulta que ahora la semana pasada, o unos días antes, cuando nosotros empiezan los conflictos más fuertes, y sale que se van a hacer todos los descuentos, incluso el señor gobernador también. Mire, no es la salida medentando. Nosotros ya tenemos, Lanzafe va a cumplir 100 años, nosotros hace, yo hace muchísimos años que estamos. Mire, de estos, de estas cosas, lo único que hace es que el trabajador se enoje más. No. Ellos lo que tenían que haber hecho es convocarnos a paritaria, incluso nos pueden convocar esta semana, ante, adelante en las paritarias, tratemos con una propuesta seria, es justo el reclamo que tenemos, hay una devaluación de nuestro salario, porque el dólar se ha disparado, los precios en los supermercados se han disparado, nuestro salario está congelado desde junio, mayo, junio. Entonces, no sirve, en absoluto sirve por experiencia, amadrentar y apretar a los maestros o a los trabajadores que les vamos a hacer los descuentos de los días no trabajados. Cuando iniciaba el reclamo docente y también de los demás gremios de la provincia, dialogábamos telefónicamente con Claudia y también evaluábamos la situación con respecto, es una cuestión de capricho, ¿por qué toma esta medida de no querer reunirse previo a lo que era la pauta de lo que estaba fecha y día de cuándo iba a ser la paritaria? ¿Por qué no hubo esa reunión y esa predisposición por parte del ministro y del gobierno? Bueno, no compete a nosotros responderla, habría que preguntárselo a los funcionarios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si el objetivo es un objetivo netamente recaudatorio, yo digo, dejo los salarios quietos desde mayo, la inflación hace lo que hace, la provincia recauda sobre la inflación, porque a medida que aumenta un producto ellos cobran más, recaudo más, hago una diferencia. Si es de ese punto de vista moneterista, financiero, que es un vuelo gallineazo ahí muy corto de solo quedarme con unos pesos guardados y licuarle el salario a los trabajadores, no, los trabajadores de la provincia de Santa Fe, estamos en la provincia de Santa Fe, una provincia muy rica, que ha crecido su recaudación propia y también ha crecido la recaudación que viene de nación, o sea, lo que se transfiere a las provincias, eso se ha aumentado, en términos reales, no solamente en porcentajes, sino en términos reales. Todas las provincias están consuperadas, incluso esta también, tiene ahorros también, o sea, no estamos comprometiendo... El dinero es tanto, para que la gente entienda. La provincia de Santa Fe tiene el dinero para... Para solventar eso. Tiene los recursos y los tiene fehacientemente. No es que lo que están pidiendo los trabajadores de la provincia, los maestros y las maestras, los trabajadores, no están pidiendo nada de los procesos, están pidiendo lo que nos corresponde, netamente lo que nos corresponde. Y con respecto a este pedido, ¿hay algún número? ¿Se maneja algún tipo de cifra, como un porcentaje? ¿Cuál sería el que ustedes aceptarían ahora y quedarían ver lo que queda del año? Mirá, eso va a ser la primera reunión que es ahora este viernes con nosotros los docentes. Ahí sale el ministro de Trabajo que realmente me asombra. Sale a decir que en la primera reunión no va a haber una oferta. Le digo, ¿cómo? Le digo, estuvieron ya hace dos meses que estamos en un mes de paro y no va a venir para ahí. ¿Y para qué nos reunimos el juez que iba? Que nos van a escuchar a nosotros los que queremos. Ya saben lo que queremos. Lo decimos en los discursos, lo decimos acá frente a vos. Queremos que no. Reparar lo que hizo la inflación en estos meses. Queremos tener una previsibilidad de lo que se viene a cada fin de año. Queremos un aumento salarial en serio. Pero a ver, no hace falta hacer una reunión para ver qué es lo que quieren los docentes. Para eso nos hubiesen convocado antes también para ver qué es lo que quieren. Señores, una mesa a ver qué es lo que están trayendo. A eso hay que agregarle también, saliendo de lo monetario, todo el pedido pedagógico que tiene la ANSAFE. Acá hay temas muy fuertes que hay que tratarlo. Uno es comedor y copa de leche. No sé qué ha sucedido estos días, pero tengo que decir a la semana pasada todavía había deudas de meses atrasados. Hay directores que no tienen más cómo contener al supermercado o al almacenero que de toda voluntad les fían. Pero además sabemos que el porcentaje que recibe la escuela de copa de leche es ínfimo. 31 pesos, estamos hablando de alrededor de 30 pesos, estamos hablando de 40 y pico de pesos en un comedor. Eso se tiene que rever. Bueno, eso también es parte. Otra cosa aparte es toda la infraestructura, todas las escuelas que están sin funcionar porque les falta el gas en el sur de la provincia, con los fríos que todavía siguen estando. Ahí tenemos todo el problema de los concursos pendientes que todavía no han salido los escarafones, que deberíamos ya tener ofrecido todo lo que es el nivel medio. Tenemos todo el tema de, ha quedado problemas con el transporte, el boleto educativo rural. Están las escuelas medias que tienen los núcleos rurales. En el norte han quedado problemas gravísimos, están haciendo un ajuste sobre eso, hay núcleos rurales que ya se quedaron sin clase. Entonces, hay un, y me estoy olvidando de muchos, el liajo, la extensión horaria, el tema de la extensión horaria, la reforma educativa en secundaria, son varios. El diapo. Y vos, a lo que es la pandemia donde también se quiere recuperar ciertas cuestiones que por esa situación se han perdido en cuanto a la educación. Exacto. Entonces, necesitamos más inversión en educación, pedimos lo justo, lo necesario, no estamos comprometiendo a la provincia de ningún tipo, acá no puede salir nadie de la provincia a decir que va a tener que sacar un crédito al exterior para poder pagar el aumentito de los maestros, las maestras o de los trabajadores que solo lo que están pidiendo es ganar la inflación, como lo han prometido. Así que, eso... Pensando ya en lo que va a ser esta reunión donde supuestamente no va a haber una propuesta, ¿cuál va a ser la medida a tomar por parte del gremio docente? No, esperemos que revean la situación, hoy es el viernes de las reuniones, jueves y viernes quiero suponer que revean la situación y vengan con una propuesta clara, a lo mejor no vienen con la propuesta clara numérica pero el concepto de cómo van a ser los aumentos, de cómo van a ser las cosas, mínimamente, responsabilidad, porque eso es una responsabilidad, no podemos tener un mes de paro la provincia de Santa Fe, todos los estamentos, ustedes imagínense todo lo que acarrea en el nivel educativo, en la educación no tener a los niños, no es que nos gusta estar en casa, nos gusta estar con los niños, el retraso pedagógico, esto trasladarlo a salud, todo lo que significa en salud, en operaciones programadas, que se trasladan a gente que tiene problemas de salud, que se programa por los paros de los compañeros, el tema de jubilaciones, en la caja de jubilaciones, o sea, una provincia detenida y vuelvo a la pregunta, ¿y para qué detuvieron la provincia todo un mes esta gente? No hay explicación, lógica o alguna, porque vamos a decir la verdad, yo tengo unas par de canas allá, hace mucho que estoy en el sindicato, y ver un conflicto de todos los trabajadores de la provincia, un mes de punta casi prácticamente, caramba, yo no lo he visto, entonces, realmente, esperemos que se pongan en el overall, se pongan a trabajar en serio, y las paritarias de esta semana ya vengan con propuestas, o a lo sumo, los primeros días de la semana siguiente, tengamos propuestas claras, buenas, que los maestros satisfagan a todos, y podamos salir e ir a dar clases, como tenemos que hacer de acá a fin de año. Y cuando haya algún ofrecimiento por parte de la provincia, se tomará nota de la opinión de todos los docentes, ¿verdad?, con respecto a la aceptación o no de la propuesta, se bajan las bases. Se baja, se pone a consideración, salen las mociones, se vota, y bueno, y ahí se verá si se acepta o no la propuesta, eso queda, digamos, a cargo de los docentes, ¿no?